Noticias al día, Municipalidad de Palpalá. 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 También es importante prevenir la picadura del mosquito usando repelentes, colocar mosquiteros en puertas y ventanas, utilizar tabletas ambientales como repelentes y espirales y cuando sea posible, usar ventiladores o aire acondicionado en las habitaciones. Entre todos, podemos prevenir el dengue, el zika y la chikungunya. Municipalidad de Palpalá. De todos. Bueno, hoy martes van a estar pasándolo a gente de municipalidad por el tema del cacharrado, todo lo que es la chatarra, todos los elementos que pueden generar lo que es hoy en día el dengue, ¿no? Que esto se está dando en todo lo que es la provincia y también en todo lo que es la nación. Así que invitamos a todos los vecinos, hacemos el llamado para que puedan sacar a partir de las 14 horas todo lo que son las chatarras, todo lo que pueda juntar o acumular agua. Y como que tengan desuso, que saquen a las veredas que van a estar pasando los agentes de municipalidad. ¿El recorrido va a ser por todas las calles? ¿Ya están identificadas? Exactamente, sí. A partir de la mañana van a estar los agentes pasando casa por casa, avisando, informando todas aquellas dudas que puedan generar en los vecinos. Y a partir de las 14 horas van a estar pasando por todas las calles del barrio Paso de Jamo. Tienen en cuenta que el dengue todavía está en alguna parte de la provincia, es importante que la gente tome conciencia, ¿no? De la importancia. Así es, como decía hace rato, es una problemática a nivel nacional y nosotros nos sumamos a la provincia, no hay ajeno a esta problemática. Así que llamamos a la concientización de todos los vecinos y también para que llamara a la concientización de todo lo que son los micro basurales que se forman también. Aprovechar la oportunidad para sacar todas aquellas cosas que tienen la casa. Campaña de tenencia responsable de mascotas. Una mascota es para toda la vida. La decisión de adoptar e incorporarlo a la familia es responsabilidad. Para respetarnos y vivir cada día mejor, debemos tener siempre en cuenta. Lleva una bolsa siempre para levantar las deposiciones de tu mascota. Sácalo a pasear con la correa todos los días. Castralo para evitar enfermedades y el crecimiento indeseado de la población canina y felina. Proporcionarle alimento, albergue y buen trato. Vacunarlos anualmente y desparasitarlos cada seis meses. Llevarlo al veterinario de forma periódica. La participación de todos es importante para cuidar la salud y bienestar de nuestras mascotas. Queríamos proyectos plasmados que ya lo hayan realizado en la escuela. O que le estén realizando proyectos que nos estén enseñando a nosotros algo. Ellos son los que nos van a cuidar ahora. Y ellos son los futuros, las futuras generaciones que quedan. Por eso nosotros tenemos que dejar un ambiente sano, sostenible, para que ellos puedan disfrutar como nosotros. Nosotros dimos una capacitación esta semana, iniciando la Semana del Medio Ambiente de Lobre y Compostaje. ¿Por qué? Porque queríamos formar justamente estas huertas en las escuelas. El intendente es uno de los principales interesados en que lleguemos a las escuelas, a los niños y también a los vecinos. O sea que acá puede venir la comunidad cualquiera, cualquier vecino puede venir y decirme, mira, necesito una charla, quiero que iniciemos esto, hagamos esto. Estamos abiertos porque inclusive acá este concurso también estaba abierto a la comunidad. Hemos sido seleccionados dentro de las 100 escuelas, 100 huertas. Así que esto lo estamos trabajando desde hace dos meses. Comenzamos a trabajar dentro de la institución que nunca se hizo una huerta. Así que es la primera vez, la primera experiencia que ellos van a hacer. Yo me pude comunicar con la señora Yolanda, así que ella nos hizo la invitación. Así que de acá al más queremos continuar con esto. Y también desde la escuela, comenzamos con esto, de cuidar su medio ambiente. Cuando ellos fueron a ver la huerta había mucha basura. Entonces ellos empezaron ahí a poder decir, bueno, vamos a separar la basura como para poder disminuir tanta cantidad que sale en la escuela. Así que ahora continúa el proyecto, haciendo tachos y poder separar lo que sale de la escuela, que es el plástico y el papel. Y poder trabajar junto con la municipalidad también. El medio ambiente cuando está sucio se pone triste. Y no hay que maltratar los árboles ni tirar basura. Y acá hay que tirar la basura. Y hay que mantener limpio el medio ambiente para que se ponga feliz. Tenemos en la escuela una huerta que estamos organizando recién para plantar verduras. Y después, si queremos, nos podemos llevar a la casa. Anuncios Mañana, vacunación antirrábica en el barrio Constitución. A través del área zoonosis, se informa que el cronograma de vacunación antirrábica continúa mañana 7 de junio, de 9 a 12 horas, y de 16 a 19 horas, estaremos en el ZUM, ubicado en calle Buitrago y Castillo Aparicio. Se suspende por lluvia y continuará de forma correlativa. Cartelera con estrenos en el cine Alto Sorno Sapla. La municipalidad de Palpalá anuncia la cartelera del jueves 8 al domingo 11 del corriente. Se proyectará Ricardo Vilca, a partir de las 17 horas en 2D, con un costo de 200 pesos. La Sirenita, a partir de las 19.15 horas en 2D, con un costo de 800 pesos. Spider-Man, a través del Spider-Verso, a partir de las 21 y 30 horas en 2D, con un costo de 800 pesos. Las boleterías abren una hora antes de cada función. Jueves, sonrisas para tu barrio en Ejército Argentino. Se comunica que este jueves 8 de junio, de 17 a 20 horas, el programa Sonrisas para tu barrio visitará el ZUM del barrio Ejército Argentino, ubicado sobre calle de las Piedras. En caso de lluvia, los festejos se trasladarán al ZUM. Habrán regalos de cumpleaños, payasos, juegos y sorteos. Noticias al día. Municipalidad de Palpalá, de todos.